Ah, servicio en diagonal que deja votar la defensiva, llega por la espalda Omar Bravo, conecta la pelota Dentro de lado, con el suelo sobre todo el corso esta cura El ha peinado, la pelota está en el fondo Ha tenido dos, y las dos las ha metido, no ha perdonado, vean el centro Y ahí está el grave error, pasa la pelota Para resolver problemas como el de esta tarde, que empezaba así Ángel, amigos de Teva Azteca, con gol Bueno, pues vamos a ver si tiene fuerte como aquí Ramón, la pelota, ¡es un alto golazo! La prendió Ramón y la puso en el ángulo Un golazo de alfombra roja y caravanas Que saca de sus piernas derechas, ha sido el joven del zapatío Así, nada pudo hacer Que les está al momento dando la victoria en este torneo de apertura Conecto 2003, Ramón tiene, Ramón tiene, ¡disparo! Ramón Ramírez, con la derecha, está culminando Hacia el partido Mete en centro Martínez, que va a primer palo Se amarra, no pasa nada y llega, remata Aquí vamos a ver Ahí entra perfecto, Zabar Las protestas son porque ¡Gol de las Chivas! A los 45 segundos del segundo tiempo se acabó el gol ¡Gol de Romo! Las Chivas hicieron el cuarto Este es el servicio de Morales El remate de Isaac Romo al palo y adentro La guerra civil, Atlas frente a Guadalajara Cuidado con esta, es de Palencia ¡Gol, gol, gol, gol! Lo metió Zabar en el centro de Palencia Nosotros a Dios gracias tenemos Pero esto no le impide a Daniel ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol Gol Pelota que juega Sabá, tiro Gol Minutos señoras y señores Dentro del presupuesto Ramón, la pelota está en el fondo Hay dos en la barrera, le va a pegar directo Ahí está Cabezazo, gol de la Chivas Parra, Parra es el gol de Chivas Dos a dos Quedra la línea de banda Johnny García con el 8 del equipo de Guadalajara En un instante o 15 Golazo Golazo de Rafa Medina Golazo de Rafa Medina A ver si le da tiempo de entrar al partido Gol, disparo Gol 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 Y como Atlante perdonaba y el que perdona pierde Finalmente venía Chivas Y punto Reynoso Llegaba San Sol Equivocándose Heriberto Ramón Morales Servicio no hay fuera lugar Adolfo Bautista Gol De Chivas Heriberto falló Osvaldo mejor dicho Omar Bravo La repetición del gol que vimos en la primera parte La jugada, la desviada del gol de Bautista Se produce la segunda jugada Reynoso define Que parece Eric No sé tu punto de vista Un técnico al que hay que aguantar Totalmente de acuerdo contigo Como decía, como decía Rojano Y otra decisión que me parece atinada e inteligente Vuelve a conectar con el negro La deja en cortito para Morales Se va a meter al área Aquí está Bravo El maleficio Paco Palencia esta noche en el Jalisco Están ganando las Chivas 2 a 0 Roberto Guerrero La verdad es que las Chivas entran Ese balón Precisamente es Paco Palencia El que aquí toma Mete la pelota En el área de Tigre La tiene el Bopo Gol Bravo Saca el centro Segundo poste Bautista Gol Segundo general, ¿no? Segundo general Porque Paguaro se mantiene en primer lugar Así fue Dejaron en la banca Palencia Parecía que podía entrar para la segunda parte Y se quedó en la banca todo el partido Le dio resultado a Hans Westerhoff Tanto Bofo como Omar Bravo Sandoval Marco Parra Todos dieron resultado Y Palencia se quedó en la banca Ellos dos Son los delanteros En realidad el escándalo se genera Por las declaraciones de Palencia Palencia, ¿no? Que él está... Él está... Vamos a ver si Bravo saca el centro Perfil de pierna zurda Centro, balón pasado La pelota está en el fondo Ahí está Paco Palencia El otro este... Están haciendo movimientos Y entrando al espacio Ramón Morales Ahora la pelota es para Bravo La baja, el Bopo Se empató Se empató Chivas tiene gol Y estamos 3 a 3 El Bofo Bautista Le bajó la... Están tocando Y no se vayan Porque terminando Tenemos de cracks a pumas El Bofo Golazo Golazo del Bofo Gran regreso de Chivas El Bofo a regalar zapatos El Bofo A los 3 minutos arranca Alonso Sandoval Y por debajo las piernas a grosso Ramón Morales está recombrando El nivel que tuvo Para hacer que se la han estudiado Dos pases de gol En el puerto Semana Santa Estaba abarrotado el estadio Ramón Morales otra vez Ve que pase, ¿eh? Solo 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 La posibilidad Es tan impresionante La defensa de la CUP Sí, pero ha tenido una Era terrible ahí Conca, ¿eh? Cuando tú pretendes jugar Tan agresivo Tan agresivo Tienes que dar ventajas Que mal marcó El Bofo El año pasado Hacían muchos goles Y les hacían muy pocos, ¿eh? Sí, pero la figura El año pasado Va recuperando su funcionamiento Desde aquel partido Contra Pumas que perdió Jugó bien Contra Cruzul Jugó bien Ahora, la defensa ahí Ayuda muchísimo también, ¿eh? Pero solo sale, ¿no? Puede haber salido, Rafa Pero el Bofo Relativo Porque la pelota está votando Llegó y sacó a los uruguayos Pero Chivas fue mucho mejor Este equipo La Esa jugada del Bofo La Esa jugada del Bofo Y le tiene un paso Es que nadie se espera para Una lección intensiva de confianza Sí, sí, pero como ya Mira, Puebla ya los alcanzó Aquí está el segundo De Rafa Medina Puebla ya los alcanzó En el Pero de la verticalidad O sea, van al frente En forma rápida Son contundentes Verticales Arriesgan Sobre todo Oye, hija Entra para el Bofo Va entre dos A medio espacio Saca el tiro A la zurda Gol 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 El apoyo La insistencia Con el Bofo Recorta Bofo Ojo Por la zurda Seca el tiro Gol 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 Super gol Del Bofo Bofo Para ese entrenamiento La Bofo Riva el gol Y el gol Soto Con el Gol 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 El Rebollo Claro que sí Entonces El equipo de Chivas Ayer empató con el Apera Un partido bastante agradable Si no se falla tanto Hubiera habido una buena cantidad de goles Este es de Omar En un remate de cabeza El Bofo De un gran partido De Chivas El Bofo El Bofo Bautista recogiendo Balón para Bravo No hay fuera de lugar Es de Bravo Es de Bravo Es de Bravo Gol 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 Tomó la ventaja La cantidad de llegadas que genera Un equipo que quedó bien ubicado Y el holandés Que recibió muchas críticas al principio del torneo Hace un buen, buen torneo Tercer lugar en la tabla general Ricardo Pelá Y buenos noches El minuto 10 El remate Gol De las Chivas Saba En un remate de cabeza Apenas después de la expulación Paco Palencia Pilar La dejó Pilar otra vez Palencia Gol De Omar Bravo Omar Gol de Chivas Oye Ni saben Disparo de Palencia Gol Gol De la Chivas Gol De la Chivas De la Chivas De la Chivas Con sué Castillejos Gana ese balón Llega salchido La manda para Ramón Morales Chivas va por otro Chivas quiere finiquitar Aquí me va el tiro Gol Gol Ramón El fútbol del fútbol del titano El fútbol del 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 fútbol del